En mi escritorio pierden gracia los valientes, apilados los ideales muestran dientes Un orden único por código de espirales salientes, de textos pródigos que algún día se perdieron en estos expedientes Genuino, la bordilla del escribano, parezco un babuino, parezco un canino, parezco un felino Me importa un camino lo que parezco, sé quién soy, qué poseo y de qué carezco Carezco de tino, si a ti no y te molesta lo que opino, si a ti no te llega mi hardcore porque te duele el intestino Puerta por la espalda, pie al choabino, veo como la calle se inclina ante este inquilino Conozco el veneno porque lo he bebido, en el mismo fluido se crea el antídoto El rap es mi amor y mi asesino, mi lámpara de aladino, con más chances que deseo, como vaticino 33 meridiana bloquea la salida de tus puertas, pulsa lente y entra A un nuevo feedback junto a Dios y que te dificulta en esta junta Compite contra esta zona y conocerás de muerte antes que empecemos a reventar anthrax Empuño mis manos pero con tu tórax dentro de este track Yeah, sensión es la arma que se agobla, rellenó la calle y tiembla Contempla el rap desde una vivienda mientras se encomienda el mismo a esta banda Ni el logista siguen en su senda como sordos, haciendo que el sol se esconda Dando nivel cada vez que con cebada se brinda Yo sé, cuya Soy alcohólico y no sé ni destapar una cerveza Tomo el sol en sella de playa un día nublado Para no quemarme piensa Suena irónico, 33 meridianos, insano del parque con el juicio alterado Pretamos servicios de prostitución infanta que cantan nuestros temas y dicen Estos chicos me encantan Aquí no se juega a básquet, se juega al balon pie Como buen chilensio un domingo después de las tres Nos cagamos en Iverson y todas tus movías en New Yorkina Aquí se habla de cuidarse animales, también vagina De bañarte en benzina, luego prender un cerillo, reducirte una ladilla y encerrarte con pestillo en una celda Cortarte la mano izquierda si eres zurdo, para que dejes de tranquilir envidia contra estos burdos 33 meridianos a bordo de 600 buques, bloques de hormigón y yunque sobre tus glándulas mamarias Travete y taxi boy de la tía Carlina Alteramos nuestro juicio con la mina que lo logra Películas clandestinas en la casa de Don Sergio Tu padre sufre de alergia a las mujeres, tu madre te recogió de la basura En fin eres adoptado, tratando de adoptarte en un ritmo que no encaja Pasaste una paja, con la mano derecha y bate un récord Ese es tu único don conchetumare ¡Amerigad conchetumare! ¡Amerigad! 23 meridianos, manos al aire los insanos No por senos, que no sean planos, son los senos No guardan con postura, que en sus momentos de ocios vale y te hacen un espalda 23 meridianos, manos al aire los insanos No por senos, que no sean planos, son los senos No guardan con postura, que en sus momentos de ocios vale y te hacen un espalda Somos bivolares con títulos de animales Mujeres que amamos, luego las vendemos por dólares y pios en portales No te acerques si nos ves gritando Somos charcha, weón Asumimos nuestras verdades, no tienes como dioses en tus casas Pasas por el 33 meridianos, tenemos dificultades Por no querer asumir nuestras verdades El pentágono enfermo mentales A cualquiera del 33 lo necesitas como fiatrin para mejorar tu disco Con el coro te quiebra el menisco De vista alcanza la pista Un imperio invencible, tu muerte está en la lista Acepto, no se alcanza esta mezcla, esa apuesta, tu grupo no se reza Monogía, del 33 segun wish, antes que tu y en switch Me dio hambre su rapiada y me la comí como un sandwich Me veré para reírme de los problemas de los demás Soy un ser imperactivo con 5 coeficiente intelectual Verdad, y digan solamente la verdad Que en realidad te ahogas en nuestros vocablos por no saber nadar Doy paso firme entre esos escombros como en tierra firme Y no me hundo en tierra blanda, ya no hay nadie que lo afirme Son mis sucesos y por eso rezo Pa' no morir con falla en los sesos Mi puta, caer en tu culo y sin cobrar un peso Atención, la tensión que creamos en cada composición Vamos un paso adelante creando dura competición Yo quiero ser cariñocito Que somos los volados y grandes por el cielo Y ser orgulloso cuando logres A todo eso te deir Te deir Peridiano, malos, al aire, los insanos A por senos, que no sean planos Son los senos No guardan con postura Che esos momentos de odios Van y te hacen un espal Treinta y tres Peridiano, malos, al aire, los insanos A por senos, que no sean planos Son los senos No guardan con postura Che esos momentos de odios Van y te hacen un espal Esto es música de fondo En un ambiente de un almuerzo familiar Donde un joven le pide al padre la mano de su hija obesa Dice que es hermosa Quiere casarte con la intención de pasear en la camioneta Y hay que darte a vivir en casa Tu futuro asegura O pídele a papá que te retire un porcentaje de la cuenta En Suiza escapa del país Busca vida, procura no quedarte aquí Recuerda que empecé vendiéndole maíz A niños en el shopping Con una polera de popcorn Que no estuve de ahí Me dieron varios tempsys Pero estoy tranquilo Porque en intento no perecí Ni me parecí rapeando a nadie Como a ti te dicen Empiezan a cambiar y disfrazan sus emociones Aparentan ser hardcore De verdad están felices Volvieron con sus pololas Solo quiero un lápiz Entre mi pulgar y el índice Para no seguir haciendo sentido A las hojas solas Mantengo una relación de antología Con las páginas Ahora realizo orgías En la pieza las parejas Se disponen a fumar algo que viene En un papel de guía Y luego se vierte en uno de biblia Estimulamos las conciencias con María La droga nos amplía La memoria Y por cierto que las neuronas se activan La vieja tradición se festeja En el paradero 33 durante el día Los ojos reflejan a las personas Que someten sus pulmones Al consumo infaltable de porquería Los que ahora escriban son los que empezaron Relaciones sexuales con los cuadernos El lenguaje se sale de los costales Y ese tecno Cuando son paveles Tinta conoce el infierno Explotan los termómetros 33 perdida no es tu artefacto Sostra sedia con un plan perfecto Por supuesto te citamos Con puta pies en el recto Correcto somos seres Y te violamos por defecto Solo lamento Yo me presento Grama el secuestro de espectro Lo siento Mándale saludos a mi madre Dile que hoy no llego Esto es como una axila Llena de vellos Hostilo piérdelo El mío guárdate en el culo Para siempre es túmido Tu mejor tema Contra el nuestro Anuna lo quiérvelo Te esperaste en serio Puente alto Tribu de guerreros Espero cuidar Tu puto y de medio certero Como la fecha de Robin Hood 33 perdida no De tus oídos Quiero culiado Te apareció el periodo De pubertad de Mauricio Israel Aboyonado De 33 meridiano Y te caí puta Ya 23 meridiano Humanos Airelos y sanos Los prosenos Que no sean planos Son obscenos No guardan con postura Si en sus momentos De otros van y te hacen un es 23 meridiano Humanos Airelos y sanos Los prosenos Que no sean planos Son obscenos No guardan con postura Si en sus momentos Dos en ocho Sus van y te hacen un es ¡Gracias!